Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a Tenorshare Spanish. Hace apenas unas horas, chat GPT-4 fue completamente superado por Google Gemini, que lanzó la inteligencia artificial más potente hasta la fecha, Gemini. Hoy estoy aquí para hablarles sobre Gemini, el último modelo de lenguaje de inteligencia artificial de Google. Les guiaré sobre cómo aprovechar al máximo Gemini AI. Hay muchos ejemplos en el video de demostración de Google. Pueden encontrar el enlace en la descripción para ver el video completo. Gemini es el modelo de lenguaje de IA más poderoso. El uso de BART con Gemini AI aún no está disponible para el público, pero se espera su lanzamiento en el futuro. Una de las primeras formas en que pueden probar Gemini Ultra es a través de BART Advanced. Actualmente, BART ofrece una versión de Gemini Pro especialmente ajustada para el inglés. ¡Vamos a probarlo! Visiten el sitio web de BART. Cuando interactúen con BART, automáticamente experimentarán los beneficios de Gemini Pro. BART Advanced es una nueva versión de BART impulsada por Gemini Ultra. Ofrece una serie de características y mejoras nuevas. Como usar Gemini AI, aquí hay algunos pasos sobre cómo instalar o comenzar a usar Gemini AI. Visiten el sitio web de Gemini AI y creen una cuenta. Una vez creada la cuenta, se les proporcionará una clave API. Instalen la biblioteca de cliente de Gemini AI para su lenguaje de programación. En su código, importen la biblioteca de cliente de Gemini AI e inicialícenla con su clave API. Llamen a la API de Gemini AI para generar texto, traducir idiomas, escribir diferentes tipos de contenido creativo o responder sus preguntas de manera integral. Y hey, tengo algo especial para ustedes. También he preparado una alternativa fantástica a ChatGPT4. Si tienen curiosidad por probar Gemini, ¿por qué no probar Tenorshare PDF AI? Esta increíble herramienta está impulsada por ChatGPT4.0, una tecnología de chatbot altamente avanzada. Tenorshare AI Kit IAF ha sido entrenado expertamente para analizar, optimizar y extraer información crucial de archivos PDF. Ya sea que necesiten un análisis profundo o una extracción eficiente de datos, nuestra solución impulsada por IA lo tiene cubierto. He incluido los enlaces a Gemini AI y Tenorshare AI en la descripción del video, así que simplemente hagan clic y sumerjanse en la experiencia. ¿Qué les parece la nueva Gemini AI? Compartan sus pensamientos en los comentarios, y estaré encantado de leerlos.